del elenco y vamos a charlar con ellos, la verdad que es un placer, es muy raro verlos acá sentados bien cómodos cuando estuvimos con mucha nieve, con mucho hielo, con chicas peladas que en realidad tienen un pelo y una cabellera tremenda, como Valentina Bassi que nos acompaña, muchas gracias, Germán Palacios, gracias Germán, y Guille Fénin, con los que tuvimos la suerte de estar juntos en el set. Estamos mejorados. Estamos un poco mejor, pero el desafío de una serie que nos llevó prácticamente por geografías diferentes, bueno, ¿cómo la pasaron? Bueno, hoy con la alegría del reencuentro, de volver a vernos, un poco más presentable, por cierto, como bien decís, y con toda la expectativa, sinceramente, desde lo más profundo de mi corazón, con muchas ganas de ver la serie, porque tengo la sensación de que va a ser algo importante en nuestras vidas, este trabajo, de hecho ya lo fue la experiencia, pero bueno, es lindo tener esa sensación de que a veces un poco el trabajo trasciende a unos lugares que son muy amables y que dejan buenos recuerdos. Claro, el tema de la geografía que estaba presente todo el tiempo, porque para contar brevemente, es una historia de amor que también tiene una cuestión pasional y un crimen allí por resolver, no digo más porque si no me spoilean la serie, pero digo, el paisaje está muy presente, y nos metimos en el paisaje. Sí, yo me refería al paisaje interior, vincular de las personas, es cierto que estuvimos en paisajes hermosos, por cierto, la serie transcurre de sur a norte, de la Antártida a corrientes, pero me refería a que lo que nos deja es, en lo personal, es algo de un color del paisaje humano, lo que fue la sensación, la experiencia de hacer una serie en esos lugares, ásperos, en condiciones climáticas muy fuertes y demás, y estar todos ahí codo a codo, bancándola, y le paso el micrófono a mi compañera para que siga contando un poco de su lado, ¿qué fue esta experiencia tan linda? Después voy a cantar un tema. Bueno, ¿qué digo? ¿Qué le tocó hacer? Bueno, mi personaje, bueno, para mí fue maravilloso trabajar en esta serie, mi personaje trabaja en la curtiembre, yo no viajé tanto, a mí me tocó Buenos Aires, trabaja en la curtiembre, de noche y de día, y de noche funciona la curtiembre clandestina, y ahí pasa de todo, y mi personaje trabaja ahí en seguridad, y defiende la curtiembre, pero a soria, a sombra, a pesar suyo. A pesar suyo, una curtiembre que está haciendo cosas en el agua, ¿no? Hay que decirlo así, con Tamina, y Emilia, a tías, que es otra de las protagonistas, está investigando, y decirle, fue mal, digamos, voy a investigar, no quiero folliarla. No, no, sí, es difícil. Cuando metés las narices en lugares que nos gustan, porque de eso va la serie, ella mete las narices ahí, y ahí, Guille, ¿qué pasó con vos? Porque vos sos el marido de Emilia. Yo soy el marido del personaje que es Emilia, mi personaje se llama Diego, es un glaciólogo, que cuando empieza la serie estamos con el personaje de Germán en una expedición en la Antártida, y bueno, es una historia de amistad, y una historia de traición, porque hay una gran traición entre estos tres amigos, que es el personaje de Emilia, Germán y mío, son amigos de la universidad, se quieren mucho, y pasa algo, bueno, que a veces pasan en las amistades, hay una traición pasional. Y mi personaje tiene, de alguna manera, como reponerse, reconstruirse, y tratar de que esa traición, tratar de perdonar, de alguna manera, y eso es un poco el camino que hace en toda la historia, tratar de perdonar y ayudar a esclarecer este crimen, y ayudarlo al personaje de Germán. También, bueno, nos metemos a investigar profundamente qué es lo que pasó, qué pasó con el personaje de Emilia. Bien, y esto está presente, porque digo, a mí me toca verlo desde el lugar que estar en el set, cuando lo filmábamos, todo el tiempo estás con esa especie de dualidad con él, porque él te ayuda a resolver este crimen, pero a la vez decir, pará, vos con mi mujer tuviste un hito, porque acá... Claro, claro, de hecho es lo que pasa en el primer capítulo, que nos enteramos del crimen, estando juntos en una expedición, y me entero del crimen, y me entero por la reacción que él tiene ante el crimen de Valentina, que también había pasado algo entre ellos, o sea, no solamente se me murió la mujer, sino que me hicieron cornudo en dos minutos. Es impresionante. Germán, y esa parte, ¿no?, cuando están los dos en el bote, en el calacón, o sea, rodando en un lago frío, con un glaciar atrás, ¿cómo fue esa condición? Extrema, si no, ya, yo pensé, me escuchaba hablar a él, quería contar una cosita, porque esa es la piedra, digamos, sobre la cual después se desarrolla toda la mini tragedia de la serie, que es un policial, un thriller, pero este aspecto amoroso, digamos, de traición, de amistad. Una cosa que a mí me gustó mucho, que trabajamos con Guille, fue esta cosa de que los tipos son hermanos. Claro. Y de repente él se entera que este hermano sale con la mujer, pero no hace un mes, hace un tiempo. Hace un tiempo ya. Entonces eso era algo difícil de llevar adelante, y es bueno, fue lo que fue nuestra tarea, eso fue hasta el final, digamos, cuando vas a preguntar cómo era estar en un bote con Guille, yo siempre estaba con mi amigo, al cual se le murió, asesinaron a su mujer, y el amigo lo traicionó. No, entonces es mucho justo. Entonces era la verdad que mucho estoicismo por parte del personaje de él, y grandeza. También el mío se pone en un lugar a partir de la culpa, digamos, y del vínculo real que tiene con el amigo que lo quiere. Porque también me gusta soportar desde el lugar de que no es una tradición común y corriente. Él lo definió muy bien. Es algo pasional. Es algo que sucedió. Es pasional. Y que se convierte en una tragedia. Después uno puede ponerle nombres con más o menos peso. Sí. Pero sucedió. Pero mientras tanto sigue sucediendo también el amor que ellos se tienen, y la confianza. Uy, qué... Entonces era muy lindo, porque era muy contradictorio. Todo el tiempo, ¿no? Este me puteaba. Y a mí me tengo un recuerdo, bueno, de esa ambigüedad permanente que tienen los dos personajes. Exactamente. Gracias Germán, gracias Valentina, Guillermo. Nosotros vamos a volver al piso. Disculpame. ¿Canto ahora o después? No, después cantás. Vos cantás después. En la presentación, que en un rato va a ser para la prensa. Chicos, Mariana, Egoico, volvemos con ustedes.